Hola, buenas a todos, hoy volvemos con más SSX y vamos a echarle un vistazo al modo online. Estoy con Ionfish JP, Juan P. Buenas a todos. Pues a ver, estás metido en el juego, ¿no? Sí, sí, ya estoy metido. Estoy en el... A eventos globales, ¿no? Sí. A ver, ahora, espérate, que tengo que crear... Esto ya juego unos cuantos. Fíjate, tengo ahí. Ganancias. Tengo ganancias previstas, tengo 287.000 esperándome, nada más que por lo que te conté antes de los no sé cuántos millones que miden en la misión esa. A ver, yo creo que voy a crear una partida, ¿sabes lo que voy a hacer? No sé si se podrá crear privada, porque quiero que juguemos... Ah, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a crear el mapa nuevo que tenemos, ¿sabes? Ah, el del DLC, perdón, en hacer la reserva nos dieron el código, que es el Monte Fuji, y este sí que no lo hemos visto en ninguno de los dos, o sea que vamos a ser totalmente nuevos en esto. Home Run, 99 asesinos, Trix, o sea, hay... Estoy mirando las misiones que hay. Una es Home Run, que es de Trix, 99 asesinos, que es de Trix, lo que pasa es que tienen limitación de equipo máximo 3 y 5 respectivamente, y Home Run Carrera, máximo 3 y... Ah, no, pero estas son misiones ya creadas, yo creo que crear una nueva. Ah, vale. Eventos personalizados. Y también se puede... Área 0, eventos personalizados. Nada, creamos la partida grande directamente. Home Run o 99 asesinos, ¿cuál te gusta más? Lo que veas tú, o sea, ya me da igual. Por el nombre, ¿cuál te suena mejor? Pues no la hemos probado ninguna. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Home Run y 99 asesinos. Home Run me suena mejor. No mentir, no sé si no se me suena nada mejor, pero bueno. Crear evento, a ver si lo puedo crear privado. Carrera o Trix? Yo prefiero carrera, pero bueno, a ti te mola más Trix, ¿no? Ya, no, pero vamos a hacer carrera, porque a lo mejor en Trix se me da mejor a mí. Tiempo restante de una hora. Coste del evento, nos jugamos algo de puntos, ¿cuántos puntos tienes? Tengo ahora mismo 137.100. Nada, medio millón, así. Sí, claro. Nada, 100, la voluntad. 100 de créditos. Ocultar clasificación. No, Berlidoff, sí. A ver, evento abierto a solo amigos, de puta madre se puede hacer. Nivel del equipo cualquiera, traje aéreo permitido y rebobinado habilitado. ¿Ponemos rebobinado? Sí, ¿no? Vamos a hacerlo facilillo. Crear evento, vale. Ya está, o sea, ya está creado. Ahora elige, yo voy a coger a Eddy, tío. Quiero probar a Eddy. Que además lo tengo a nivel 1. Está creado, pero ¿cómo accedo a él? No tengo ni puñetera idea. Espérate que lo mire. Lo voy a explorar el mundo y me saldrá, supongo. Eh, dale a explorar el... ¿No te aparece nada de amigos o algo así? No. Joder. Puedes dar a explorar el mundo y bestia a Japón, a ver si te aparece algo ahí. A ver si te aparece algún amigo que está jugando a eso. Sí, ahora sí. ¿Te aparece ya? Sí. Me voy a poner una armadura normal para este personaje. ¿Y tablas? A ver si me venden algo bueno. Dios, me venden chustas, macho. Aunque tengo la tabla definitiva de Eddy, pero no me la voy a poner para ser un poco más justo. Voy a comenzar el recorrido con el... Sí, que puedo comprar personajes en la tienda. ¿Personajes? ¿Personajes? Sí, mira. Puedo comprar a Moby por 10.000, a Simon por 10.000, a Kaori por 10.000... Pues yo a lo mejor compré, cuando me metí online, a lo mejor compré a Mac sin saberlo, porque... No me pasa la historia todavía, me metí directamente al online. Bueno, compra a quien quieras, si no tienes dinero sobra, si son 10.000 de nada, no cuesta nada. Sí, yo me voy a esperar al noruego que me pillaba en el anterior. ¿Cuál te pillabas? ¿Cómo era? El T-Y. Ah, el T... Sí, es el último que se desbloquea, de hecho, porque estoy en la última partida y me sale para desbloquear ese. O sea, todavía no lo tengo. Es el que más me mola, vamos, de la gente. Bueno, yo me voy a pillar a Eddie. A mí me mola Mac y Eddie también. Bueno, Eddie estaba de reserva nada más. Así que menos mal. Eso sí, los trajes son una puta mierda. Los trajes son recolores, todos. Yo no he visto todavía ninguno que sea distinto, macho. No, que no, son todos recolores de... Creo que me compré uno legendario, que cuesta una millonada, de Simon, y me daba más tiempo en modo trick o algo así. Pero como... O sea, te salía en la tienda, ¿sí? De Kaori, no me acuerdo. Me salía en la tienda, sale en random, sale todo aleatorio. ¿Tú estás ya en carrera? No, no, estoy cogiendo una tabla. Bueno, de todas formas, voy empezándola ya, porque va a haber que hacerla varias veces, porque como en realidad no nos vamos a enfrentar de verdad entre nosotros, sino que va a ser más bien a modo contrarreloj, vamos a intentarlo un rato, lo que nos dé tiempo, ¿vale? Y el que al final quede por encima, gana, ¿vale? Hay que ponerse traje, armadura, el qué. Nada, da igual. No ponía nada, pero yo me he puesto armadura por si acaso, no vaya a ser de morir. Ahora mismo estoy un poco explorando la puta partida, porque no quería meterme por aquí. Controlo regular, macho, con el personaje y con la tabla esta, pero bueno. Llevo unas gafas emisoras de cobalto. ¿Qué? ¿Quién? El tipo este. ¿El T-Y? Sí. A ver si éstate la carrera rápido, macho, que quiero que para la segunda vuelta quede este tu fantasma por ahí, que quiero verlo. Yo me voy a meter por aquí. Esta partida es la verdad que bastante abierta, macho. O sea, no es de las más difíciles de recorrerse, ¿eh? Uh, vale, pero casi me hostio. Vale, hay un par de gritas cabronas. A ver, a ver, a ver, no escales. Puto Eddy, corre, vale. ¿Te has pillado al Eddy del DLC? Sí, claro, si no hay otro. Creo. Pues yo me he comprado este en la tienda y ya está. Lo pego es que venía con la tabla legendaria, pero no la he usado todavía. Aunque a lo mejor me la equipo para la segunda vuelta, a ver, a ver qué tal, a ver si hay mucha diferencia. Aunque no estoy, no hago ni tricky ni nada, macho, lo estoy haciendo como el culo, macho. Y he empezado también bastante bien, ¿eh? Se lo digo ya. ¿Qué has hecho? Ya lo has liado. Bueno, luego lo veré si sale tu fantasma. ¡Uy, va! Ah, artritis repetido. Joder, macho, no estoy haciendo una mierda. Esta partida la verdad es que muy entretenida tampoco es demasiado abierta, pero a mi gusto, macho. No hay tantos saltos. Ah, venga, yo no quiero ir por aquí. Me voy a suicidar. Rebobinando. Tiempo perdido muy bueno. A ver, si ahora saltas para donde quiero que saltes, cabrón. ¡Oh, oh! No quería saltar para acá, macho. Ah, espera, espera, no hay barranco, vale. A ver, esto me... ¿Esto se puede grindar? Sí se puede grindar, vale. Ya me he quitado la duda. Es muy cavernosa, eh. Sí, es muy de cavernas nada más. De hecho, es bastante larga, macho. A lo mejor es la de 99 asesinos, a lo mejor tenía menos cavernas, espero. Tío, esto no tiene ningún sentido. Qué buena cámara, macho. Se ha desafiado las leyes de la lógica, macho. Estaba ahí grindando el tejado, o sea, el techo de la cueva. No tiene... ¿Cómo que he repetido trucos? Siempre alterno trucos cuando voy grindando. ¿No te pasa, tío, que hay veces que intentas corregir la dirección y te vas a parla y empiezas a grindar el techo? Sí, no, sí, 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 es lo que he hecho hace un momento, me he puesto a grindar el puño y te lo he tejado. El control es un poco turbio, macho, no va tan suave como en el otro. Es distinto, hay que acostumbrarse. Ah, ¿esto es la meta? O sea, es todo cavernas, o sea, todo cavernas. Y he hecho un tiempo de mierda de 3 minutos 25, o sea, atiende. Bueno, división actual ninguna, imagino, si estamos tú y yo nada más. Diamante, madre mía, soy el puto amo. Ya verás que pronto va a terminar, el 3 minutos 25 no es nada. Fondo del premio 100, reiniciar otra vez. Ahora, tú ya estás por ahí, o sea, la pregunta es, ¿me pondrá ya el fantasma si yo reinicio? Voy a probar. Porque no lo has terminado todavía, no debería poner el fantasma todavía. No, no he terminado. ¿Cuánto tiempo llevas? 53. ¿Solo llevas 53 segundos? No, tu fantasma todavía no me sale. No, espera, espera. Creo que ese... No, ese es mi propio fantasma, vale. Ahora intentaré hacerme más trucos. Aquí, exageradamente. Ah, me han puesto la canción buena, esta me mola. A ver, esto es para grindar, esto es para grindar. ¡Ey! Quería grindar eso y se ha puesto a hacer gilipollas. A veces el control no lo pillo, macho. A que no, tío, a mí me pasa mucho. Si quiero torcer y gira demasiado. A mí no, a mí lo que más me cuesta es, quiero ir a una barandilla, pues el tío dice que quiere ir a otro lado. Yo me voy a echar por aquí mismo. Ya he terminado. Vale. Te saldrá, o sea, imagino que mi fantasma sí que te saldrá. ¡Dios no! ¡Fuerza de voluntad! No he podido escalar la grieta. Pero es que, no, si es que está anunciado, o sea, tengo que pegar un salto aquí bizarrísimo para no meterme en la grieta. ¿Qué le doy a reiniciar? Reinicia, sí, ya te debería salir mi fantasma. Y cuando llevo... Tres minutos, veintiocho. Pues más o menos, ha de ser como yo. Aunque creo que, no sé... ¿Qué te ha puesto en división? No lo he mirado, sinceramente. Pues mira lo cojones que para lo que sigue, para ver si me ha ganado o no. Ah, platino he conseguido. Entonces, ¿qué decir que has acabado un poco por detrás mío? Porque si no te hubiera puesto diamante. El que queda primero siempre es diamante. Joder, tío, qué mal... Estoy perdiendo contra mí mismo, macho, de antes. Y ya me sé la partida, supuestamente. Muy bien, coño, muy bien. Claro que si quiero ir por ahí. Es que ahora tengo que robinar un montonaco. Puta señal de mierda que quería coger. Las geoetiquetas esas que pone la gente, macho, que en online se puede poner... Te puedes equipar una geoetiqueta, ¿no? Sí. Y cuando estás rebobinando puedes dejarla con X. Y si la coge alguien, pues se lleva puntos, ¿no? Pues con la puta gilipolle... Ah, venga ya, ha vuelto a hacerme el salto bizarro. Menos mal que está aquí esto para sacarme las castañas del fuego. Voy a darle reiniciar bajada porque me he caído dos veces por una grieta grindando el techo y no es cuestión. No sé, yo ya la estoy haciendo con el culo por lo menos. He conseguido triki ahora que lo pienso. Vale, por aquí no es. Hay nada más que barranco. Quería aprovechar el triki para hacer... Tú eres tonto, macho. Ha hecho exactamente lo mismo que ha hecho antes. Miau. Nah, el triki lo pierdo. Así que intentaré aprovechar el turbo al máximo. He recogido una etiqueta de sendy no sé cuántos. Es que esta partida nada más que son grietas de mierda, macho. O sea, no me parece muy entretenida. No, no, es que me son... Las hay mejores, o sea... No, si voy a perder contra mí mismo. Si llego ya 3'19. Pues nada, esta carrera no ha valido para nada. A ver si iniciando ahora me aparece... Me aparece tu fantasma. Es que meto los altos y me pego contra el techo de los altacos que meto. Nah, te saqué 3 segundos nada más. Madre mía. ¿Puedo ver tu perfil y esas mierdas? ¿Pero no puedo sacar tu fantasma o qué? A ver si me pone a tu fantasma, tío. Pero si no va a ser un poco decepcionante porque yo no quiero jugar contra mi fantasma. Quiero jugar contra el tuyo, macho. Diamante platina. A ver, aquí aparece mi fantasma, pero creo que está el tuyo también por ahí. Mierda, por mirar al fantasma me he comido una pared. Madre mía, qué grieta acá. Me acabo de comer. Yo ahora me he metido por un lado nuevo, así que no estoy viendo a ninguno... A ver, mi fantasma está ahí, pero... Pero el tuyo no lo he visto todavía, macho. No sé si estás... No sé si estás o no estás. En lo que al fantasma se refiere, vamos. Tío, no, es que esta partida no es buena para hacer super tricky, eh. No, 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 pero para nada. Yo creo que deberíamos crear otra después de que termine esta vuelta. Porque no... Esta no es nada interesante. Esta puñetera carrera no es que sea... La más curra del mundo. Joder, qué bien, qué bien, qué bien. ¿A dónde vas? Que no te creas que lo va a hacer nada distinto, por mucho que rebobine, ¿sabes? Ah, la asaltaré al azar, para no... Muy bien, qué hostión me metió. ¿Esto es el límite de la partida? ¿O por dónde tengo que ir? Creo que estoy por algún sitio donde no debes... Ah, no, 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 sí que hay por aquí. Es que pensaba yo que estaba ahí por donde no tenía que ir. Pero te puedes meter por aquí, por la montaña y pasar... Puedes pasar de las putas grietas, si sabes cómo. Nada, aquí ahora sí que me he conseguido tricky de todo. Lo que pasa es que ahora... Voy super atrás, por haberme perdido. No, no he hecho otra vez. Joder. Nada, qué mal. Esta carrera está perdida, o sea... Eh, vale, veo dos. Creo que puede que tu fantasma sí que estuviera... Sí que está por ahí, pero no me he llegado nunca a cruzar con él, macho. Vamos, tricky. Vale, ya tengo tricky, bueno. No. Cuatro minutos, chaval. Cuatro minutos has tardado. Sí. Pero este... Yo he hecho el tricky más desaprovechado del puto mundo. Bueno, menos mal que no. Al final he podido aprovecharlo. Eh, mira, hace el tricky con nueve miembros del... Que me han dado un logro para hacer el tricky característico con los miembros... Con todos los del equipo. Pero bueno, me falta en realidad JP. Pero claro, dicen nueve miembros del equipo, o sea que... Que este como es de DLC... Bueno, en realidad es de reserva, pero... Sí. No lo cuentan para el logro. Eh, no sé... No, no me ganes. Ah, me he ganado a mí mismo por... Por nada, creo. Me he ganado... Me he ganado por un segundo. Exacto. Ah, no, ya no. Lo han cambiado. Pues sí, me he ganado a mí mismo por un segundo. O sea... Vamos, voy a paso de esta carrera, tío. Este mapa es una mierda. ¿Ponemos alguno cheto? Sí, debería. Es que creo que tenemos que haber puesto donde no hay 21 asesinos. A lo mejor este es más... A lo mejor este es mejor. Bueno, a ver... Eh... Creo otro, entonces. Sí, claro, creo otro. ¿Dónde? ¿En qué montaña te gusta más? La que quieras. Es que no me acuerdo de cuál es cada cual. Casi. Pues que... Eh... No sé. Que elija el azar. Guay... Guay... Guay va. Rocosas... Oh, Dios, no. Las rocosas no, tío. Que le follan. No quiero rocosas. El Himalaya. Es que el Himalaya si cojo trucos estoy muy cheto. Que en esta partida me hago un montón de millones. Yo puede que me haga... Aquí hay... Esta... Esta montaña no me suena, tío. Creo que hay más montañas. Zona de Taltrix. ¿Hacemos una de trucos? Vale. Una hora... Costo del evento gratis que más da. Ya está, solo amigos. Venga. Voy a cogerme a Eddie otra vez. ¿Dónde es, entonces? Ah, mira. Ahora que me estoy fijando, hay ventajas de personaje también. En... En el Himalaya. En una montada... En una montaña llamada... Espérate que lo mire. Himalaya. Eh... Joder. Ah, vale. Sale aquí. Macalú. Espérate. Esta es la zona letal. Vale. He creado una de Trix en la zona letal. Casi que mejor no, ¿no? Sí, sí. Me sale en la zona letal. Que me acabo de dar cuenta que es la zona letal. ¿Sabes? Que no me había dado cuenta. Y de noche. ¿Sabes? Chomolonzo, venga. Aquí. Esta ya no es zona letal. Ah, no. Traje aéreo recomendado. Bueno, sí que coño. Con el traje aéreo. Con dos cojones. Ah, vale. El monstruo se llama. Eh... Espérate. Voy a mirar la montaña. Es Chomolonzo el monstruo. Sí, sí, ya. Espérate que no la he creado todavía. Joder. Supervivencia. Ahí se puede hacer supervivencia en todas las partidas, macho. No lo sabía. Eh... De tricks, como íbamos a hacer y... Espérate, espérate. Ah, no. Aquí está. Solo amigos. Vale. Es que no estaba seguro si la había creado solo para amigos o no. ¿Qué digo? ¿Entonces a TY lo puedo comprar? Ah, sí, mía. 25.000 me cuesta. Pero vamos, que no... Tengo a Eddy. Vale, ponte el traje aéreo, por cierto. Sí, sí, ya lo llevo puesto. Esto va a ser muy bizarro. No sé cuál pillarme. Este parece mejor. A ver que lo compruebe. Pero mira, ahora que estamos en distintas zonas me salen nuevos recolores, tío. Y si no, sí, te cambian. Las cosas de la tienda cambian cada puta vez. A ver, por ejemplo, me dan un artículo, una tabla misteriosa, que voy a ver qué es. Es peor que la que tengo. Y es la normal. Me voy a poner la cheta. Que te den por culo. Me pone traje de TY brillante mito, número 18. Como si fuera... Hay algunos... Y además tienen alguna ventaja. Lo que pasa es que son súper caros. Y además te vale 54.000. Pues he visto por medio millón. Por más de medio millón. Que no me lo podía comprar. Y yo, vaya, me queda poco, pero no puedo. Pero no, merece la pena. Son recolores de mierda. Lo bueno es que los legendarios tienen alguna ventaja. Que te cheta un montón. ¿Te pone traje legendario y todo eso? Sí, pone un montón de gilipolleces. No me acuerdo. Yo ya le he creado. ¿Has entrado a la partida esa que creé, por cierto? Sí, sí. ¿Pero ya lo estás haciendo? No, le he dado ahora mismo a comenzar recorrido. Vale, vale. Yo también estoy... Estoy viendo cómo baila en el helicóptero. Mira, qué sexy. Bueno, creen. Vamos para allá. Eh, tricks. Ahora cuando termines me dices cuánto... No. No he hecho lo que pienso que he hecho. ¿Qué clase de partida? Esta partida no la había visto yo, eh. Esta debe ser que está solo en recorrido libre. ¿Por qué no me suena? Hostia, tú. ¿Para hacer aquí tricks? Ya. Guay, va. Ya me he tirado al barranco una vez. Grinda esto por tu padre. Tenemos que hacer tricks de grindar. ¿Por qué otra cosa? Bueno, ya tengo trick a base de grindar. Espérate, que ahora me estoy metiendo en una cueva tope chunga. Esta partida es muy turbia, tío. No veo por qué no... Me cago en la puta pared, macho. Si tú me estás un poco en los techos. Joder, pues ya he podido pasar bien. Madre mía, no, no, no. ¿Cómo que trick repetido? Guay, va. A ver. Reza. No, es que aquí estoy condenado, tío. Que le den por culo. Voy a reiniciar la bajada. Es que... Repita con donde repita. Se va a tirar al mismo barranco, macho. Es lo que me jode. Que no hay ninguna salida. Porque ahí tiene inclinación. Saltas y va a saltar siempre al mismo lado. Tío, teníamos que recoger una partida que dominemos. Madre mía, que en coño me manda. Decir esta no me suena. Seguro que no es nada malo. No, a lo mejor no, cabrón. Ay, no. Me cago en el botón. Ups, no quería saltar ahí. O tú no gritas el helicóptero, Pablo. De vez en cuando, sí. Es que en esta partida, claro, como he reiniciado ahora... Estoy al principio otra puta vez. Te hace que me ponen que repito tricks cuando sé que no los repito. ¡Ah, venga ya! ¿Qué mierda de salto ha sido ese? Quiero irme por aquí. ¡Eh, tú! ¡Tú, tú eres tonto! ¡Madre mía! Oye, sabes, no es peligroso esto. ¡Mamá! No pasa nada, yo controlo. Ay, creo que voy a repetir tricks. ¡Uh, uh, uh, uh! A ver, no... Ah, vale, espera. Vale, no. Eso parecía que estaba a salvo, pero no. Ya la ha terminado. Yo todavía no. ¡Ah, tío! ¡Tú eres tonto! ¡Qué mierda de salto es ese! Hacia la derecha como un gilipollas. Hacia la izquierda como un imbécil. O sea... A ver, por Dios. ¡Qué buena idea he tenido tirándome por aquí a la derecha, sabes! Esto no lleva a ningún lado. Nada, ¿no? Yo es que estoy tirándome a todos los barrancos que encuentro, tío. No llega el salto. Combo de tricks ya llevo menos no sé cuántos mil. Ah, menos 18 mil. Tío, no va a haber huevos de que... No quería saltar ahí. Tú eres tonto, macho. ¿Qué cojones es esto, tío? Ah, vale. Ahora, ahí. Si vas por donde te digo, a lo mejor no te matas. Y ahora, a lo loco. Esta fue más esta. ¿Cuánto te has hecho? Que te he dicho que me dijeras cuánto te... Ah, tres millones y ciento cincuenta y cinco mil. Tres millones. Yo llevo un millón nada más ahora mismo porque... Como no hago más que suicidar, me pierdo un montón de puntos. Pero vale, ya he pillado una zona en la que no estoy muriendo todo el rato. Aunque... Uy... Bueno, he perdido todo, pero me da lo mismo, no me he caído al barranco. Vamos, grinda, grinda, grinda. Madre de Dios, ¿cómo le ha costado? ¿Cuánto era la partida? Pues tú has tardado nada y yo... Ah, bueno, ahí está la meta. ¿Cuánto he hecho al final? Tres millones doscientos mil. Qué cabrón. Pero de todas formas, tío. Le van a dar por culo yo creo a esta partida. Sí, sí, es muy tú, rubia. Eso me pasa por... ¿Tú la estás haciendo otra vez? No, no, no. Vamos, a ver, tío. Una que nos sepamos de una puñetera vez. Esto no es normal. Que estoy cogiendo siempre las peores, macho. A ver. Una sencilla, tío, que le den por culo. A ver, ¿Alpes? ¿Era buena? Ah, ahora me acuerdo porque... Ahora que me fijo, nos han dicho al principio... Utilizar el... Lo del alerón, ¿sabes? De desplegar. No lo he usado ni una puta vez. Ni yo tampoco. No, no ha hecho falta. Pero es que me lo hizo un montón de veces. Tenía que haberlo usado ahora que lo pienso. A ver, vamos a ver. ¿Tú eres una partida normal? Que no me suenan la mitad los nombres, tío. A ver, Montblanc. Sé que en la historia lo he hecho, estoy seguro, tío. Sí, era el tercero o el cuarto. Armadura recomendado. A lo mejor es que ese es el descenso final. Entonces por eso no lo he cogido. Vamos a ver. ¿Cuál cojo, macho? La Patagonia. Un momento, ¿Patagonia era el de las rocas? No. Patagonia... Creo que no. A ver. Código azul este creo que es nuevo, así que... Pondré el primero, este que me ha ido. Última llamada de Trix. Lo que pasa es que aquí recomiendan el traje aéreo también. Yo creo que este es el de abroncharse al rocaje. ¿Cómo que no? Entonces sí, chaval. Hay que abroncharse. ¿Cuál pongo? ¿Carrera o Trix? Eh, pon Trix, venga, en los altes. O podemos poner supervivencia, a ver. Voy a poner supervivencia, a ver quién tarda más en matarse. ¿Dónde estás? ¿En Patagonia? En Patagonia. Primera montaña que sale. No te veo. Es que la acabo de crear. Creo que la he creado. Pero creo que ha pasado de mí. A ver, supervivencia, solo amigos. Crear evento. ¿Has alcanzado el evento? ¿Qué? Creo que solo puedo crear unos cuantos. Juanpe, intenta crearla tú, anda. Que creo que a mí solo me deja crear unas cuantas. Vale, ¿qué era? Cerro, torre. Es cerro, torre. En última llama de eventos personalizados. Creas ahí el tuyo. Vale. ¿Qué está pensando? ¿Tipo de evento? Supervivencia. Pon supervivencia, que veamos supervivencia. Y hasta todo lo demás igual, ¿no? Sí, todo lo demás igual. Vale. Y ahora me tiene que salir a mí algo. Que siempre quiero crear. Select. Ir allí, vale. Sasuke JP. 24. Otra vez. No he subido de nivel a Edith todavía, mancho. Yo a comenzar ya. Sí, yo le voy a dar también a comenzar. Directamente. Pero tenían que haber metido un modo multijugador de verdad, tío. Carreras de verdad y no contrarrelojes. Aquí te pone que cuanto a más peña haya en un evento de estos global, más pasta te da. No, sí, sí, más pasta ya te digo. En un evento me van a dar 200, no sé cuántos mil de pasta. Es ridículo. Yuhuuu. Bueno, yo desciendo ya. Aquí es, si terminas la carrera, pues tío. Ah, sí. Es la partida de aberroncharse al rocaje. Uy, uy, uy. No, pero esta no es la de aberroncharse. Era en esta misma... ¿Te acuerdas que era en esta misma prueba? Oh, no, 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 no. Bien, ya me he suicidado. Uy, barrebobina. A ver. No. Me equivoco de botones, tío. Y ahora no quiere desplegar la mierda esta. Bueno, voy a reiniciarla directamente porque no me hacía ni puto caso el... Era el otro, ¿te acuerdas? Es que era que había más desfiladeros y tenías que utilizar esto así, apá, contra las piedras. Sí. Todas las veces, pero todas. A ver, venga, voy a volver a empezar a ver si esta vez hace lo que yo quiero. A ver, la mitad de las primeras veces no hace falta utilizar una. Pero aquí ya sí. No, 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 no me hace falta. ¡Oba! No me jodas. Joder, lo he vuelto a hacer al revés. Eh, tú, que estoy dando la LR1, no la L1. Pero ¿qué hace esto, tío? Tío, te lo juro, todavía no sé controlar la mierda esta. Pero nada. A ver, a mí está bastante bien, pero... A mí, cero, macho. Pero este mapa no es... No es el que yo pensaba tampoco. Eh, 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 ¿qué coño es esto? ¿Puedo ir por aquí abajo? No sé qué está pasando. ¡Oh, ahí va! Soy Batman. ¿Por qué ponen geoetiquetas? Hostia, que luego la montaña sigue por ahí. Bueno... He hecho... ¡Nada! Tío, ¿por qué no son las mismas partidas de la puta historia? ¿Qué estamos haciendo para que nos salgan movidas muy turbias, tío, de partidas? Porque estas no son. No saben mapas súper chungos. ¿Tú sigues en la partida? ¡No! Me cago en la puta. Yo es que no sé por qué he gastado tres rebobinar en el mismo sitio por equivocarme de botón. Pero siempre equivoco de botón entre el R1 y el L1. Entonces ahí ya, claro, ya está, lía. Yo he tenido que reiniciar dos veces porque me quedo a tranca en una zona, macho. Míralo, ya está. Ya empezamos. A ver. ¡No lo abre! Ahora ni lo abre. A ver. R1. Menos mal. Despliega esto 50 veces, caro. No te jode. Que le den. Tío, no consigo pasar de los pedruscos estos. Voy a intentar irme por el otro lado porque esto pasa de mí. Porque siempre es que me jode el... Desplegar la mierda a estas, luego va donde quiere. O se tira abajo en picaos. No me sirve de nada. Es que no se puede ir por las... Míralo, es que me caigo directamente a la bruta. Joder, tío. Muy bien. Ves a dónde te salga a ti de los huevos, ¿sabes? Voy a intentar irme por... Mira, veo por ahí tu fantasma, Juanpe. O eres tú, de verdad. ¿Te acabas de caer? Sí. Pues creo que eres tú, de verdad. Sí, te veo. Robina, guay, guay. Inténtesme a la derecha. Macho. Llegaré algún día. No, no sea verdad, cabrón. Vamos, solo quiero llegar. No pido mucho. Au. Por favor, plom. Contra la roca. Ya me he averronchado al rocaje, o sea. Pero es que con la frente, tío. A ver. Averrónchate. Ah, casi. Otra vez, así no hay dolor. Ah, tío, es que no. Yo me he muerto. Espera, espera. Creo que puedo ir por aquí. Ah, por el otro lado. Oh, no, tío. No hago más que eso. Pero da igual, como no me cuenta el rebobinado. ¿Quieres ir para el otro lado, tío? Es que no hay forma de girarlo. A ver. Tú eres tonto, ¿por qué saltas? Vamos, vamos. Ahora ya no me dejan rebobinar más. Nada, tío. Mira, es que me da lo mismo salir. Es que no, no me voy a preocupar. Vamos a crear una carrera normal. De toda la vida de Dios o algo. Vamos a poner una supervivencia en otro puto lado. Es que, tío, no sé los nombres de las partidas. Mira, tío. Crea una de Trix. Vamos a hacer por lo menos que mole. Vámonos al Himalaya. La que voy en el Himalaya. Y te digo cuál es la partida. Creo que es Makalu. Triquipedia. Ah, no, serenidad, perdona. Serenidad, Trix. Crea ahí una de serenidad de Trix o algo así. Ya está. Himalaya. O de carrera si prefieres carrera, ¿eh? Pero vamos a terminar aquí y con por lo menos que una partida que sea normal. No barrancos uno detrás de otro porque esas partidas no las he jugado todavía. ¿Has dicho en el Himalaya? En el Himalaya, no. En Makalu. Ah, vale. Porque esto no puede ser, macho. Qué ridículo más absurdo. Todas esas partidas no las he visto todavía y no tengo ni puta idea. Y son nada más que riscos al azar con agujeros, macho. Qué coño eran esas partidas. ¿No me dejan crearla, tú? ¿No te deja? En eventos personalizados, ¿no? Ah, vale, espera. Claro, serenidad de eventos personalizados. Espérate que esto está pensando. Vale, ahora sí. ¿Trick, entonces? Lo que tú prefieras, venga. Venga, sí, tricks. Es que quiero ver el especial de este, que aún no lo he visto. Yo este creo que... Bueno, sí, pero no lo he llegado casi a ver. Mira, traje de... De Tey Brillante, leyenda. No, a ver, a ver. No, voy a quitarme el alerón por si acaso lo utilizo sin querer. Porque es que es una mierda, tío. Mira, otra tabla random. Puestámela. Menos 20, menos 20, menos 20 y menos 42. Creo que me lo voy a poner mañana. Son todas tablas de mierda que comparar con la tabla esta cheta. Voy a probar, que con Eddy no me he hecho yo lo de los trucos. Solamente esta partida me la he hecho nada más que con Mac. Es que me hice ahí, no sé, 21 millones me parece. A ver cuánto me hago, ahora solo creo que no hago una mierda. Nada más que por grabar. Vamos. Ah, pero qué coño, cómo me he estampado ahí. Oye, pero quieres montarte ya en tu tabla, cabrón. Eh, mira, te veo por ahí. ¡Juanpe! Juanpe, no, helicóptero. Eh, ahí tenía que haberme agarrado el helicóptero. ¿Qué coño? Yo me he agarrado, pero luego me he caído al precipicio. Yo, esto luego, luego ha hecho el imbécil. Pero ahí normalmente me agarro al helicóptero, que eso me daba ya tricky directamente. Ahí me han jodido. Era parte fundamental de mi estrategia. Sí, pero es que yo me caigo al puto barranco. ¿Pero todavía sigues por ahí? Claro, tengo que remolir dos veces porque me caigo a los barrancos, todo el rato, después de grindar el helicóptero. Pues inténtalo, yo qué sé, reinicia o algo. Yo mientras me sentaré en la tabla. Grindar durante 30 minutos en total. Casi nada. Ah, qué eslomamiento, macho. Venga ya. Quiero que grindes, tío. Por llevarme la contraria se ha caído. Ah, me han quitado el tricky, macho, tío. Qué estafado me siento. No, grindas, grindas por tu padre. Qué bien grindas, macho. Qué grindar. Tuna que... Stricti. Stricti, Juan Petriki. Guayba. Ah, tío. Se esloma todas las putas veces. Y mira que le doy al L2 para que grinde. Pero a veces no me lo pilla, eh. No, tengo que soltarlo antes. Guayba. A ver el especial de este. Ah, sí, bueno. Aunque como lo he hecho girando no se ha visto una mierda. Lo voy a dejar. Es el de... Bah, no me da tiempo. Tío, Dios, qué robo. Nada más empezar a grindar me han quitado el tricky, tío. Eso no vale, macho. El trick es que no dura nada en este puñetero juego, tío. Déjalo un poco más. Qué desastre, macho. Llevo 3 millones apenas y no empalmó nada. Nice. Si esto se va por aquí ya, ni te cuento. Joder, venga. No grindes, que te vas a romper algo, cabrón. Anda, mira. Apareció el helicóptero de la nada, macho. Para darme tricky, porque por otra cosa no ha sido. Ahora sí, coño. Tío, esto es lo más injusto que he visto en mi puta vida. A ver. Lo menos que, tío, ya como has tenido que realizar varias veces, pues ya no te veo. Porque antes estábamos por ahí los dos juntos para haber empezado a la vez. Vamos. Voy a ver, voy a ver que se vea. ¡Ah! Tío, me han vuelto a quitar el puñetero. Tricky, macho. Cada vez que quiero ver el especial de este tío dejándolo parado para que se vea nada más el especial sin ponerme yo a dar vueltas. Y esas gilipollas me quitan el tricky, macho. Es que no... Pero todas las veces. A ver, eh... Un salto. ¡Joder, qué mierda de salto, macho! Bien, ahora me ha quitado el tricky. Nada de eso. Por encima de mi cadáver. En poder hacer saltos aquí aleatorios. Grinda. Vale. A ver. Nada, necesito un salto más grande para poder mostrarlo. Bueno, ya estoy llegando a la meta. ¡Ah! ¡Otra vez! Que este salto era grande, coño. Buah, y tan grande que me he metido una hostia. Luego, tenías que haber puesto al principio modificadores de la partida. No permitir rebobinados. Que ahí sí que está la trama. De así ya no puedes rebobinar. Si te caes, te jodes. Sí, también sería bueno. Pero bueno, ya da igual, ya... A ver, ya veo la meta ahí. No... ¿Cuánto me he hecho? Al final 12.200.000. Joder, qué cabrón. Yo 12.340.000. O sea, ¿verdad? Sí. Pero yo es que me he hecho muchas gilipollas. Qué cabrón. Así te maldigo. ¿Eh, ganancias? Porque hay fondo total de premio. Es que has puesto dinero de entrada, cabrón. ¿10.000 o algo? No, que yo sepa, ¿no? Pues no, no debería dar dinero así porque sí. Bueno, sí me ha dado 11.200. No, no te lo ha dado. Cuando termine el evento te lo dará. O sea, aún te lo puedo arrebatar. ¿Qué es lo que pienso hacer? Vamos, porque esta sí que va a ser la buena. Esta... Voy a hacerme chorro cientos mil millones. Ahí veo tu fantasma por ahí. Tío. ¿Has puesto no turbo o alguna gilipollezas así? Qué raro. Les he simplemente puesto tricks y lo de bar lo he dejado igual. Pues que no puedo. No uso turbo, tío. A lo mejor mi mando ha muerto. Bueno, si sé que... No, los R1 y L1 no sé qué los hago. Pero no hace turbo, tío. Te lo juro que no, ¿eh? Has debo poner algún modificador sin darte cuenta, tío. Porque no estoy podiendo hacer turbo. Pues no iría mucho más rápido que esto. Eso es que me estoy flipando, macho. Pero juraría que no estoy usando... Que esto no usa turbo. A ver. Házmelo ahora. Bien, perfecto. Apareció el helicóptero a salvarme el culo. No sé, ahora parece que sí que hace turbo, ¿no? No lo entiendo, tío. Se la va tomando, tío. Yo te digo que yo no he puesto nada, ¿eh? No sé, es que me está inquietando mucho. Uy... A ver. Venga. Sí, sí, nada. Es que ahora sí que hace turbo. Venga, ya tenías que ir para allá, tío. Quería que fueras para la izquierda, cabrón. Quería ver el... El especial de este tío. Entero, pero ya da igual. A ver. Haz el especial, hijo puta. Nada, no me da tiempo. No me da tiempo a terminarlo. Voy a hacer cosas normales. A ver, hazlo. Bueno, se pone a hacer el gusano encima de la tabla, pero es que nunca me da tiempo a mostrarlo del todo, tío. Los altos no son lo suficientemente grandes. Y tú, Juanpe, ¿estás o no estás, eh? Sí, sí, yo estoy. Pues como si no, tío, di algo. Bien, buena respuesta. Lo que pasa es que esto también me hace muchas turbiedades, macho. El control es que es muy, muy raro. Tío, el control te acostumbras. Pero... Yo lo giro, no. Te gira demasiado. ¿Cómo que gira demasiado? Pero, eh... Para ir hacia algún lado. O sea, para girar en el sur. Quiero ir para allá y ir hasta así, eh, no. Pero el otro... De todas maneras, los otros es el kit no te creas que eran mucho mejor en ese aspecto, eh. Pero es que te acostumbrabas. A ver, haz el especial, vamos. Si a gusano... Bueno, ahora llevo un buen rato en Triki sin que me lo quiten. Lo cual no lo voy a hacer muy alto, no voy a hacer que la cague. Tú eres tonto, ¿qué forma de grindar es esa? ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque con la tontería de que hemos jugado un montón de mapas... Random. Ah, he hecho más de 5 millones con un solo combo. Llevo ahora 14. No, no vayas a la jeta de... De Buda. Uy, ya no había visto el salto. No, por aquí no es... Y no se agarra más, chaval. Vamos, salto grande. Bueno, no tan grande porque ahora me tengo que grindar aquí, pero no pasa nada. Y me voy sentado. Uy, no. No, no quiere irse sentado. Mira, en cuanto haces un triki repetido, que lo he hecho sin querer, te quitan enseguida el triki. Esa es una penalización muy tocha. Tienes que ir alternado siempre. O por lo menos. Guayba. Me he entrado con ostión, que si no, no vale. 19-200. ¿Cuánto te queda para terminar la carrera, Juanpe? Aún un poquillo. ¿Y cuánta puntuación llevas? Eh... Espérate, que estoy volando y puedo caerme. Sí, me he caído. ¿Y cuánto llevas? ¿Dónde lo pone? ¿Abajo? Ah, 12 millones. ¿12? Pues me parece que en esta vez te he ganado. Uy, va. Pero de todas formas, tío, me falta eso. Que haya un multijugador a la vez de verdad, tío. Que empiecen los dos a la vez, terminen a la vez. Y el que haga más trucos gana. Y el que llegue antes gana, tío. Pueden haber metido una cosa así. La verdad es que es lo que me ha fallado del juego este, el multijugador. Que no sean carreras de verdad. Que sean contrarrelojes y sean clasificadores de estadística. Esto para las redes sociales estará muy bien. Pero para en realidad jugar a la vez no es tan bueno. Voy a ver si terminas. ¿Cuándo te falta? Espérate que estoy orinando helicópteros. Entonces aún te puede quedar. Madre mía, casi me hostio. No me debe quedar mucho ya, eh. No creo, tío. Tampoco es tan larga. Bueno, ahora cuando termine yo creo que lo vamos a cortar aquí. Y el próximo día si encontramos alguna carrera que mole más o algo. Que sí que sea más interesante. Porque es que esto es lo malo. Tener que ver a cada uno por separado. Y como tú no tienes para grabar nada. Solo a mí. Y ahora mismo te estoy esperando. No estamos haciendo nada. Y en realidad no estar a la vez en la partida. Ni ver dónde está tu enemigo. Ni nada de eso. Me corta bastante el rollo. La verdad es que el multijugador tendrían que meterle un parche. Es una actualización o algo, tío. Porque es lo que me fastidia. ¿Cuándo te queda, nene, tío? No lo sé, tío. Joder, si te lo has pasado antes una vez por lo menos tendrás que saber cuándo te queda. Más o menos. Que no me debe quedar mucho. Pero es que esto no veo al final aún. Ah, te pone arriba a la izquierda los metros que te faltan. Ah, vale, 260. Ah, vale, estás ya llegando, básicamente. Es más, ¿sabes qué deberíamos hacer? Deberíamos crear una supervivencia en lo del hielo, ¿te acuerdas? No, tío. A ver quién tarda menos en morirse, macho. 15 de 364 metros. Uy, casi. Te saco 4 millones, así que nada. Ya no está mal, pensaba que iba a hacer menos que la anterior. Yo en esta me hice 21 millones, macho. Y no me salió, no conseguí hacerme los 22, que hubiera conseguido más dinero, pero bueno. ¿Cuántas veces que cortamos aquí? Vamos a cortar aquí y ya otro día, si eso echamos alguna partida, deja así normal. Vale, bueno. Bueno, venga, hasta luego. Hasta luego.